Supervivientes 2022, el brutal enfado de Anabel Pantoja que deja al descubierto su punto débil. Anabel Pantoja ha montado en cólera al ver que sus compañeros de Supervivientes 2022' no le han dejado toda la comida que a ella le habría gustado, y ha protagonizado el primer enfado de la edición todavía faltan 48 horas para que arranque Supervivientes 2022' de forma oficial, pero el programa ya está de lo más calentito. Aunque no será hasta el jueves cuando los concursantes salten del helicóptero, ya llevan unos días de convivencia que están dando lugar a los primeros acercamientos y los primeros rifirrafes. Y una de las grandes protagonistas de uno de los encontronazos más sonados ha sido Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja repite aventura, y desde que salió con sus compañeros hacia el aeropuerto de Madrid, demostró que se iba a convertir en una de las caras visibles de la edición porque ya ahí lo dio todo. Ahora, en el lugar en el que se alojan antes de irse a los callos, ha montado en cólera porque le han tocado su punto débil, la comida. Anabel Pantoja, en cuanto ha visto la comida que sus compañeros le han dejado en el hotel en el que están conviviendo estos días, se ha enfadado muchísimo. Como ya ha demostrado muchas veces, la colaboradora no se calla ni una. Así que en cuanto se ha visto el percal, ha estallado contra algunos de los concursantes de Supervivientes 2022 apóstrofe para hacerles saber que le ha parecido fatal el gesto que han tenido con ella. Cuando Anabel Pantoja ha llegado al buffet, ya no quedaba pasta ni gazpacho, y se ha tenido que conformar con un puré. Al verlo ha gritado qué barbaridad. Vamos a ver, no queda nada. Lo único que queda es el puré este de mierda. Voy a ir plato por plato y os lo voy a quitar, les ha dicho. Y no se ha quedado ahí. El enfado de Anabel Pantoja ha sido tal que ha seguido con su regañina a sus compañeros quejándose de que me da coraje llegar, y que todo el mundo esté lleno de comida. A la próxima entro en el comedor a la hora que me dé la gana. Para rematar su gran enfado por la comida, la sobrina de Isabel Pantoja les ha dicho a sus compañeros que a ver si os atragantáis con los espaguetis. La mayoría de concursantes que han pasado por el reality, incluida ella, han contado en más de una ocasión que lo más duro es lo que sufren por no comer y por pasar hambre. Esto les vuelve más susceptibles y esto da lugar a enfrentamientos en la convivencia. Algo que a Anabel Pantoja le ha sucedido antes de que el reality dé el pistoletazo de salida, y que tendrá que aprender a controlar si esta vez quiere llegar lejos. ¡Gracias!